En selectividad os dan sugerencia ¿Vale? Y os dan ahí la sugerencia de que t sea igual a raíz de x ¿Qué hay que hacer? Diferencial de t Os he explicado lo que es un algoritmo Paso 0 Plantear el cambio de variable Escribirlo, paso 1 Derivar t Y siempre que pone aquí diferencial de x ¿Vale? Paso 2 Despejar Diferencial de x Diferencial de x es 2 raíz de x diferencial de t Y 3 Esto pasa aquí multiplicando 3 Sustituir Entonces, si os fijáis Si raíz de x es t, ¿x qué es? Dilo He tenido la punta de lengua Dilo Si raíz de x es t, x será Como el doble, no, el cuadrado ¿Vale? T cuadrado tiene que ser x Entonces esto quedaría t cuadrado más 1 Partido 1 más t Y ahora, ojo cuidado que viene Diferencial de x Que es 2 raíz de x Pero raíz de x Hemos dicho que es t Diferencial de t Esto lo señalo Para que veáis que lo he hecho Bien Lo he hecho ahí A la virule Y yo, ay, 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 que me he dado cuenta ¿Qué te ha acabado con eso? Pues ya el cambio de variable se ha acabado Ya es de otro tipo Y eso es muy común también Que te pongan dos tipos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se divide? Se divide Sí, bueno Sí, pero es que luego Lo voy a tener que multiplicar igualmente ¿No? ¿Puedo sacar el 2? Puede sacar 2 El 2 lo puede sacar Me ocurría a mí Pero lo puede sacar Yo haría No sé si hace esto O déjalate fuera No sé Si, lo voy a dividir Lo que sale Oye, qué bonito queda 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 2 por la integral de T cuadrado Menos T más 2 Menos 2 partido T más 1 Ya está esa, ¿no? Está esa, ¿no? Pues La integral de T cuadrado Es T cubo partido 3 La de T T cuadrado partido 2 La de 2 es 2T Y la de esto Uy, se me ha olvidado Aquí el cosete El 2 sale fuera Y con la integral De 1 partido T más 1 De 1 partido T más 1 Eso tiene que ser automático La integral de 1 La integral de 1 partido Lo que sea Es logaritmo neperiano Ahora tenéis que tener La derivada aquí Pero ahí como la derivada Es 1 Y siempre se pone Valor absoluto Un valor absurdo Como decía el amigo mío Y luego se deshace El cambio de variable Y quedaría 2 Por Raíz de X Al cubo Partido 3 Menos Raíz de X Al cuadrado Que sería X Partido 2 Más 2 Raíz de X Menos 2 Logaritmo neperiano De raíz de X Más 1 Bueno, aquí Nos hemos comido Una que quería yo ver Que era esta La de dividir Pero la de dividir Son bastante fáciles Porque te queda Esto es muy fácil de integrar Siempre Y esto también Porque es un logaritmo neperiano Ahora mueve las otras